¿Ves eso que hay en la lista por ahí que dice que eres un Inter? Ralete. Ah, ah, claro, abramos el melón. Esta tier list que ha hecho el pajero de Carritos Cammy situándome en tercera de Inters, ¿qué c*** es? Pedazo de hijo de la gran p***. ¿Por qué vas a hacer a ganar Toysi a la Syndra? No te hace como a un medio counter porque tienes engage fácil. No, mago squishy, ya está. O sea, si un personaje es mago squishy, es GG. No tiene nada que hacer. La voy a pasarle del 4. Si queréis creerme, creadme. A menos que ganque el eco, obviamente. Chat. No me ha salido la Q, ok. Ok, top lane. Vamos a pushear, la one line está asquerosa. Backeamos y si hago tiramos TP. Ok. No vi los minions, coño, la madre de la madre de la tota. Vamos a caer. Ok, bot lane. Good job, team. La Syndra está acojonada. No, va a jugar así. Es que si no juega así, muere. Level 6 la mato. Vale, hago lane y ya está. La puedo diviar si quiero. Creo que podría haber matado ahí porque usó la E mal, pero no me la quería jugar. La verdad, me cagué. Jugó cago en él tampoco. No, me está quitando el pinguard. Hija de puta. No tiene la E, no tiene la E. No tiene TP, así que nos quedamos del chill. Yo creo que... No, segunda no, ¿no? Ah, me la expiro. Está por aquí el eco. Ah, es que esta partida estaba muy easy, tío. Estaba muy easy, cabrón. No flash, no F. Yipi. ¿Cómo se nota que vengo de jugar mucho, eh? Con el puto Sendo. Tengo las mecánicas ahí. Es que se me nota mucho cuando juego mucho a algo. Me he planteado diviarla. Voy a pushar esta y voy a baquear y voy a tirar. Una nice fucking gang you have out there. What the fuck? ¿Hola? Ah, voy a guardarme el TP. Y voy a intentar counter-gankear algo. O ramear de alguna manera. Ya tengo un gang, un ward. O sea, obviamente me lo pillo siempre. Pero ahora mismo me podría gankear eco y los mataría a los dos. No, a los dos no, porque eco siempre se escaparía con la puta ultima de mierda, pero... ¡Coño! ¡Coño! ¡La que me ha metido! ¡Hostia! ¡Hostia! No puede ser. No puede ser. A ver, las mercs estarían bien irlas a buscar, la verdad. Voy a intentar matarla y va, ¿qué? Es que no lo hace nada. Focus, Abby. No, tilt. Vamos, miau. Pero si soy Buda. Soy Buda y buenísima. Soy imparable. Imparable. Abby dueña de mis chaquetas. Tus muertos. ¿En qué momento se empezaría a llamar a las pajas chaquetas? La loca del coño utilizándola es así, tío. ¡Sí! Básico, no la mataba. ¿Qué hago? Con echarla de línea me basta. No, hostia, Sindra, no. ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, no! ¿Por qué did I buy this? ¿Por qué did I buy this? ¿Qué hago? ¿What the fuck? Bueno, a ver, para lo bien que voy, en verdad, da igual. Me la voy a acabar. Y a lo mejor luego me hago with sencilla. Es que, por favor, da igual. Voy a empezar a ir a Sideline. ¡Vamos! Lo malo es que ya me irás Como le doy yo la torre Bueno, tengo ítem Voy a tirar TP ¿Qué es este personaje, tío? ¿Por qué un Darius 1.6 me ha hecho esto? What the fuck, hermano A ver, tenía que haber baqueado, tenía ítem Oh my god, mierda de personaje No tenía ítem, tenías que haber baqueado Oh, no me digas que eres, filántropo En la optimización de los juegos Seguro que eres challenge, tío, ¿te puedes callar? Fucking freak, pinche Darius de mierda ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Lo tiré al revés, lo tiré al revés ¡Lo tiré al revés! Me bugué mental Y está tirada, ¿eh? ¿Por qué razones? Oh my god, lo tiré al revés, macho El Darius ese me puede comer la tota, tío Madre mía, qué pereza ¿Quién le ha pegado? What? ¿Por qué corres tanto? Nada, la queen estaba gordísima, hermano ¡Algo top! Nunca nadie habla, tío Me siento solísima Pero sé que quiere rose No sé No sé por qué no tiran FF, tío Bueno, voy a botar a pushar entonces ¿Por qué no le dio la E? ¡Ay, qué cosa más rara, tío! Esa ahí tendría que haber dado ¡No! ¡Ay! Joder, queen Hola Vale, no hagamos con que no le he fallado todo Vale, chicos Joder, joder, joder Joder, 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 joder el Fokker.